Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio. Hay mucha información que compartir. ¿Y saben qué? ¡Sigue el lío! 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 El negocio de transportar extranjeros en condición de ilegalidad está dejando más dinero que la venta de algunos productos que están controlados en el mercado. No solo el contrabando, Ivón. Está dejando más que aquello. Miren esto, miren. Esto fue San Juan. Chequen aquí. Es que es tráfico, Julio. Es persona, pero es tráfico igual. Míralo aquí, miren. Estoy mirando en pantalla, Julio. 18 verían en ese caso. ¿SK RIPI? 18 personas, Julio. Miren, imagínense usted. Contorsionismo extremo. Eso es indignante. Ver esas imágenes. Oye, ¿eh? Eso es indignante, un abuso. A Haití, esa élite haitiana, debería de preocuparle. Ver a sus hermanos en esas condiciones. Como sardinas en lata. En un vehículo donde caben... ¿5 personas a 4? 18 personas. Contorsionismo extremo. Eso es lo que se llama una expresión vil de la condición humana. Es así. Así funciona el tráfico organizado, no solamente de las drogas, también de las personas. Y aquí hay gente que ha legitimado y que por tanto tiempo a esto es a lo que se ha dedicado. Va a traficar con la miseria humana. Y hay políticos, empresarios, militares involucrados en esa maldita mafia que tiene la República Dominicana llena de haitianos. Al presidente Luis Abinader aprovecho este escenario para hacerle un llamado diciéndole al presidente que cree equipo un escuadrón para combatir a esa mafia. Espérate, espérate, un escuadrón. Eso es lo que deben de estar es siendo objeto de una pela con un chucho mojado en el panteón o frente ahí al altar de la patria donde están los símbolos de nuestra independencia. La trata, la trata o el transporte de negro está dejando más que el transporte y la trata de blanca. Pero miren esto. Esos vientos, esos vientos han traído estos lodos. Miren lo que aconteció recientemente en el hospital de Constanza. Escuchen esto. Vamos a ver. Mira, soy yo por eso. Miren. Ese oriente alto que está ahí mismo en una habitación, Julio. En una habitación, un extranjero en condición de irregularidad estuvo recibiendo atenciones médicas y decidió orinarse en la habitación. Mírenlo aquí. Madre, pero yo no lo creo. Y no solo eso. Ese comportamiento se replica aquí. Eso fue en Friusa el fin de semana pasado. Chequen aquí. Ramón, adiós Julio. Miren, a trompadas, dos motoristas haitianos en condición de irregularidad, según me informan, se fueron a puño limpio por nada más y nada menos que 50 pesos. Madre mío. Pero Julio, esto también pasa con dos motoristas dominicanos. Esto también pasa con un enajenado mental dominicano, también se orina en cualquier sitio. No, en cualquier sitio no. Sí, hombre. No, en cualquier sitio no. Un enajenado mental no mide dónde lo hace. Oye. No, no, no nacionalicemos la cosa. No, no, mira, mira. Lo que sí hay que destacar y que no podemos darle ningún espacio a la duda es que el haitiano es mal educado. Espérate. No tiene costumbres ni modales. Y donde quiera que llegan, en México lo han sacado. En Estados Unidos lo han sacado y no le han permitido la entrada y lo han arreado como que si fueran vacas. Eso tiene un porqué. Es que esa nación... Porque son los más maleducados que hay. Porque esa nación, los ladrones políticos de esa nación se han robado lo principal de una nación, que es la educación. Pero eso no es problema de nosotros. Eso no es problema de nosotros. Ni tenemos que asumir lo peor que tiene Latinoamérica en nuestro país y menos ligarnos con eso. Julio, Julio. Aquí hay que poner orden con ese tema. Usted parece que se desayuna todos los días con un haitiano. No, no, no. Aquí lo que hay que poner orden con ese tema. Haitiano con crema de café. No podemos seguir pasándole paño tibio. Muy bien. No podemos. Y los políticos todos se han hecho de la vista gorda y han permitido... Dale paño tibio lo que está haciendo la Dirección General de Migración. Nada. ¿Dónde está? Nada. ¿Cómo es que se llama el mequetrefe que pusieron ahí nuevo? Respeta un vice almirante de la Armada. Que haga lo que quiera. Que haga su maldito trabajo. Que haga su trabajo. Que lo deportes. Con escudo de periodismo, tú lo dices. Déjame estarla viendo. Déjame estarla viendo, Mariano. Ya está bien. Espérense. Vamos acá hermanos. Con escudo de periodismo. A ese vice almirante que haga su trabajo. Que haga su trabajo, ese vice almirante. Que se case con la gloria. Que es lo que necesita este país. O le digan a la bomba a Mariano. Cuidado, espérense, cuidado. Señores, vamos a interpretar. Quítate el chaleco de periodista y dicen solo en la calle a un hombre. Porque tú lo dices aquí en este escenario. Porque sabe que no te va a pasar nada. Pasado en que tú eres periodista. Dile a él que venga aquí, que haga lo que le dé su maldita gana. Lo que tú estás haciendo es cobardía. Que venga aquí, haga lo que él quiera, coño. Que venga aquí. Ahora mismo. Que venga. Se está quitando la chaqueta. Se está quitando la chaqueta. Ahora mismo. Julio, interven. Este país lo que necesita hoy. Hombre, necesita la chaqueta. Rincón se ha quitado la chaqueta. Perdón, 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 el yo sale para todo.